bueno esto es un modelo pet mansión super grande con dos tipos de hábitats el de arriba es para aves pequeñas pueden ser pericos australia australianos canarios bengalís tiene sus palos dos columpios este es un apuerta techo para hacerle mantenimiento y la comida esta es una bandeja extraíble que está tiene bandeja extraíble para retirar los desechos y lavar este es el ambiente de arriba para aves pequeñas está tocando cerrarla con una mano por eso la dificultad ok aquí hay una parrilla o malla que se puede retirar se puede retirar desde acá y es por si uno quiere dejar la jaula enteriza de un solo ambiente bueno la parte de abajo es para un loro o aves grandes también tiene su bandeja extraíble listo tiene rodachines un puentecito de palos sus palos comunes y corrientes el animal vaya ascendiendo el columpio y aquí el nido el resguardo de ellos que también abre tiene su puertica queda aquí el resguardo al lado izquierdo tenemos el comedero con puerta para cambiarle los alimentos aquí está y ahí el comedero columpio y aquí está la puerta grande y aquí está la puerta grande vamos a abrirla esta es la puerta grande la puerta grande y aquí está la puerta grande está la puerta grande cuando se puede retirar y ahí está la puerta grande no si le se Vamos a cerrar la puerta, grande, ok, esta es una jaula que tendrá un valor comercial de aproximadamente 350 mil pesos, tiene por lo menos unas 70 horas de trabajo, aparte del material que lleva, como pueden ver, gira fácil por sus rodachines, de todas maneras es estructura 100% en aluminio, lo que la hace muy liviana, es una jaula que pesa no más de quizás 10 kilos. Como pueden ver, el color hace que combine con el color azul. Lugares como patios, bien bonitos, terrazas o inclusive con los muebles de la casa. Vamos a girarla un poquito, vean como gira de fácil. Por efecto de los rodachines. Para que vean lo enorme que es. Ahora vamos a girarla completo para la parte de atrás. Ahí va, ahí va, va girando, observen lo del comedero, el otro lado. Vamos a girarla. Ok, ahí está, parte trasera. Como les digo, es un hábitat excelente para dos tipos de mascotas. En la parte de abajo, aves grandes, como un loro o cacatúas. Y en la parte de arriba, aves pequeñas como canarios, pengalís, pericos y el puente de palitos. Parte de atrás. Esta jaula tiene 1 metro 80 de alto, tiene 90 centímetros de frente o largo y 40 centímetros de fondo. Ahí están los rodachines. Tiene espacio abajo para que puedan pasar normal. Vamos a girarla.